Tuve la gran suerte de nacer dentro de lo que era un taller de electricidad, de mecánica, de tornería, fabricaban radios, todo eso. Entonces tuve la gran suerte de que mi padre me enseñó a estañar y me hacía soldar las telgas de los dínamo, los motores de arranque, nueve años más o menos. Después me enseñó a soldar con autógena y después con eléctrica. El Quijote siempre fue un desafío de muchos años que lo quería hacer, pero no sabía en qué tamaño desarrollarlo. Porque es un tema, el Quijote era un tipo que era alto, delgado, flaco, cara de medio loco, que no era. Entonces desarrollar algo, una obra tan importante, tenía miedo de que no quedara bien, que le faltara algo, porque cuanto más grande es la obra, más tenés que tapar, disimular, esconder, y es mucho más trabajo. Me llevó cuatro meses y medio a hacer el Quijote. Pero era conseguir la jofaina, el sombrero, que tenía que tener la caladura en el costado. ¿Quiere contar de qué es el sombrero? El sombrero, un premio de golf. El escudo, pasó un día por la escuela normal, había un contenedor y estaba un trozo de madera, aproximadamente de tres metros, con las tapas en los costados. Esas tapas de chapa llevan una tela de lona, que es para levantar las cortinas de las persianas. Bueno, lo tiraron. Yo salía del Flamingo, una, una y media, lo vi, me lo cargué al hombro, lo traje, lo desarmé. Bueno, una de esas tapas es el escudo del Quijote. Es algo que estuvo latente totalmente. Si bien con mis otras actividades que yo desarrollaba, siempre tenía un lugarcito para soldar, hacer alguna miniatura, alguna cosa. O sea que estaba en contacto totalmente. Y siempre antes de hacer una obra más o menos importante, hago la miniatura, me fijo si me gusta, si no me gusta, la reformo. Pero lo sigo teniendo. Es como andar en bicicleta. El que aprendió a andar en bicicleta no se olvida más. Bueno, esto de soldar y cortar y doblar, cuanto más uno está en contacto, más idea tiene, tiene más iluminación, tiene más ganas. No cortar o hacer algo, yo te diría que lo extraño. No puedo dejar muchos días, porque me llama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!